Los tres caballos los estuvimos comparando, caballos de bonito fenotipo, de característica de reproductores. Hay un caballo que le da ventaja a los otros dos caballos, tiene menos velocidad en el ritmo que es el caballo con el número 30, para él con mucho gusto el primer finalista. Estuvimos observando los caballos con el número 26 y con el número 24. Caballos rápidos, conectados, rítmicos, sostenidos. Los estuvimos oyendo otra vez en la tabla de resonancia. Caballos que no hicieron muy bien el trabajo, tanto en el 8 como en la pista blanda como en la pista dura. Hay un caballo más rítmico, más sostenido, más corto, con más frecuencia. Es el caballo con el número 26, en la noche de hoy está el caballo campeón de este evento. Y el caballo con el número 24, el caballo campeón reservado. Muchas gracias. Y la decisión de los señores jueces, el ser finalista con el número 28, Caprichoso de Tarara. Segundo finalista con el 27, Rebelde de Palmarina. Primer finalista con el número 30, Pain Invidus Manolo. Campeón reservado, campeón reservado, con el número 24, Código de la Mundial. Y el campeón nacional, otros 49 a 59 meses, con el número 26, Conaza de las Américas.